buenas que tal en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de los tatuajes y los problemas que te puedes encontrar con ellos a la hora de buscar algún tipo de trabajo como lo que me sucedió a mí en la boutique de paseo de gracia de barcelona de carolina en un vídeo anterior que nada tenía que ver con este tema de los tatuajes quiero recordar que se llamaba jose me preguntó si estos nunca me habían ocasionado ningún problema y como sí que ha sido así sí que me han ocasionado algún tipo de problema sobre todo en el tema de la búsqueda de trabajos he decidido compartirlos por si a vosotros os ha sucedido o si estáis pensando en tatuaros que tengáis cuidado y podéis evitar lo que a mí me ha sucedido a las personas que nos gusta este mundo de los tatuajes sabéis que es un vicio que cuando haces pop ya no hay esto y empiezas siempre a encontrar pequeños motivos o cosas que te quieres tatuar y entonces pasas de zonas no visibles porque tus padres ya te han advertido de lo que puede suceder cuando has tatuado a tatuarte zonas totalmente visibles como pueden ser las muñecas las manos el cuello incluso la cara detrás de las orejas bueno pues mi caso es que yo llevaba totalmente tatuadas las muñecas con pequeñas piezas que ahora os costará ver porque me las estoy retirando desde hace seis años con láser es algo súper doloroso es algo súper costoso y espero que nunca tengáis que pasar por esto la cosa es que en cierto momento de mi vida quiero aspirar a un trabajo mejor y me sale la oportunidad de formar parte del equipo de Carolina Herrera en la boutique de paseo de gracia me hacen una entrevista la cual la verdad que la chica queda encantada conmigo y me comenta varias cosas es decir prácticamente ya estaba dentro vale pero llega un momento de role play donde tenemos que hacer bueno pues como sería el efecto de una venta no entonces a interactuar con ella y con otra compañera que será invierno llevo un abrigo me lo quito llevo mi jersey pero al hacer los gestos queda al descubierto lo que son las muñecas por lo tanto los tatuajes que en ese momento están totalmente pigmentados aunque ahora lo podáis ver y se veían bastante yo solo ver la chica de la cara supe que fue hasta aquí hemos llegado o sea lo tenía clarísimo al ver la cara de la encargada dije se acabó efectivamente hicimos el role play a ella le encantó y acto seguido me dice yo podía observar que tienes las muñecas tatuadas y esto va a ser un problema porque aquí no pueden lucirse tatuajes ella empezó a decir no se podríamos mirar de poner unos mitones y tal o un puño de no sé qué para que no se vea que quede oculto y tal con la mala suerte que yo sería llevaba unas bailarinas que dejaban a la luz un tatuaje que llevo en el empeine del pie que llevaba medias porque era invierno pero eran medias de color carne por lo tanto el tatuaje se veía bastante entonces la chica dice ostras ya con esto no podemos hacer nada porque aquí vamos con bailarinas muchísimo tiempo más tarde me salió la posibilidad de trabajar en joyerías también en la zona del paseo de gracia y me pasó exactamente lo mismo el tema de los tatuajes y ahí ya vi realmente que iba a ser un problema y que mientras llevase los tatuajes los tatuajes de las zonas visibles no iba a poder acceder a ese tipo de mercado laboral por lo que empecé a hacerme sesiones de láser para poder retirarlos sinceramente sinceramente no me dio ninguna pena retirarlos de las muñecas porque eran tatuajes tribales de los 90 terribles que te haces en momentos de aburrimiento en plan que me hago vamos a tatuando y me activa entonces no me dio ninguna pena sí que me dolería muchísimo aparte del dolor físico el nivel emocional tener que quitar por ejemplo los de los hombros las costillas el empine porque realmente me encantan muchísimo pero estos no me no me dolió nada y fue una decisión que yo tomé nadie me obligó lo hice yo porque yo quise hacerlo si esta situación me provocó enfado no con la boutique no con carolina herrera me pudo provocar enfado conmigo misma porque yo ya estaba advertida por mis padres pero cuando eres adolescente te crees que sabes infinitamente más que ellos así que yo dije y me tatué lo que me dio la gana y pagué las consecuencias pensaros mucho si os queréis tatuar qué zona os queréis tatuar y sobre todo si el día de mañana os repensáis formar parte de otro grupo laboral diferente en que os puede perjudicar los tatuajes que os vais a hacer el día antes de que caigáis en pensamientos hacia carolina herrera o las boutiques de lujo que arcaicos madre mía con lo que es hoy en día poder llevar piercings y tatuajes en tu libertad de tatuar te en tu libertad de hacerte una cresta en tu libertad de llenarte la cara de piercings está la libertad de la empresa o del empresario de decidir cómo quiere que los trabajadores representen su firma entonces seamos respetuosos igual que a ti te apetece que te respeten tal como eres tú tienes que respetar la decisión de la persona que te tiene que dar trabajo y te tiene que contratar yo recuerdo en se fuera que está en plaza españa y está muy cerquita la comisaría de los mosos de escuadra cuando trabajaba allí venir cantidad de mosos que tenían entrevistas de trabajo y venir a por maquillajes de capón de dos más cubrientes que había ese momento en el mercado para cubrir sus tatuajes para poder hacer la entrevista es decir que no sólo es a nivel del mundo del lujo que también estamos hablando de servicios a la ciudadanía donde no se admite en el tema de tatuajes moraleja mi pasión por los tatuajes acabó con mi sueño de trabajar en la boutique de carolina herrera cosa que no me arrepiento para nada porque como yo siempre digo en mis vídeos todo pasa para algo y ese algo fue que he podido aspirar a un trabajo muchísimo mejor fuera de comercio me ha llevado más tiempo pero bueno al final ha sido así pues este ha sido todo el vídeo de hoy espero que os haya gustado sobre todo que os os haya ayudado y si le queréis dar un like y compartir pues fantástico maravilloso ¡Hola! 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 ¡Hola!